Música En este taller de materiales vamos a hablar del grafito del carboncillo y la sanguina ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿O no se utilizan? Y también ¿Qué son los lápices? ¿O a qué llamamos lápices? A mitad del vídeo se incluye también una comparación práctica sobre estos materiales. Vamos a empezar hablando de los carboncillos que, como su nombre bien indica, pertenecen a la familia del carbono. El carbono es un elemento químico de los más fondantes que existen en la naturaleza. Entonces, por esa misma razón, el carboncillo no deja de ser nada más que una materia orgánica quemada. Normalmente son palillos de arredul, de olivo o de salce. Su origen y su uso viene de la época prehistórica, cuando el ser humano fue capaz de dominar el fuego. Y desde la época de la terrupa este hasta hoy en día, los carboncillos se siguen usando por ser versátiles, son capaces de dejar marcas permanentes, pero que también son vulnerables y fáciles de difuminar. Para el dibujo se pueden adquirir de dos formas. Una en la propia leña quemada, un palito de la madera quemada, y otra en el fumato de lápiz. Aquí es cuando el carboncillo ya se ha molido, pero luego se le ha añadido un aglutinante o de cera o de goma. Se comprime para poder introducirlo dentro de una madera hueca y así formar los lápices de carboncillo. El siguiente material del que vamos a hablar empezó a usarse a partir del siglo XVI. En un principio se le llamó plombago, porque se pensaba que era parte de la familia del plomo. En inglés a los lápices a veces se le sigue llamando LED PENCIL por esta misma razón, porque se pensaba que tenía plomo, aunque en realidad nunca ha habido plomo dentro de ninguno de los lápices. En 1789, casi 300 años más tarde, se le dio su nombre final, grafito, que viene del griego grafieren, que es dibujar, escribir o dejar marcas. Los geólogos también descubrieron que el grafito se trataba de otro al otro por del carbón. Es decir, al igual que los carboncillos, este material también era materia orgánica. Pero si decíamos que los carboncillos eran madera quemada, en el caso del grafito, lo mismo que ocurre con la piedra del diamante, estamos hablando de carbón cristalizado. Es decir, materia orgánica que se calientó y comprimió a altas temperaturas hasta el punto de derretirse y que luego se enfrió. En el caso de los diamantes, tenemos que el enfriamiento ocurre casi instantáneamente, con lo que se cristaliza muy rápidamente. Estas condiciones, obviamente, son excepcionales y apenas se dan a la naturaleza. Es por eso que, aunque el carbón es un material muy común, apenas existen los diamantes. La diferencia de cristalización del carbono que se da en el grafito es que éste nunca llegó a las altas temperaturas del diamante, con lo que su cristalización y enfriamiento se hizo paulatinamente. Este proceso del grafito ocurrió hace miles de millones de años y es la forma más antigua del carbono que nos podemos encontrar. Su antigüedad precede a las piezas de carbón, los diamantes o al petróleo. El grafito también es la forma más estable del carbono y el laboratorio se prefiere sobre la piedra de carbón. Es conductor de electricidad y también se usa como base para poder crear los diamantes sintéticos. Aunque su uso más común es, como bien dice su nombre, grafito, el de dejar marcas, el de escribir y el de dibujar. Su uso, como bien decíamos, aparece a partir del siglo XVI, cuando se encuentran los primeros yacimientos de grafito en Seth White, en Inglaterra. Las primeras formas de usar la piedra de grafito consistía en cortarla en secciones o en barras alargadas y con esto se intentaba escribir y dibujar. Pero la piedra del grafito seguía siendo frágil y se arruplía con facilidad. Así que apareció la siguiente evolución. A alguien se le ocurrió introducir las barras de grafito dentro de palos de madera o huecos para protegerlos y que duraran un poco más. Y así nació el primer lápiz. Para 1600 ya se empiezan a producir y a vender en grandes cantidades estos lápices arcaicos. El diseño y la producción de estos lápices no cambia mucho por otros 200 años, hasta que llegamos a las invenciones de Joseph Hartmuth. Hartmuth estaba intentando desarrollar nuevos hornos de alfadería. En uno de sus experimentos consiguió mezclar la pilla de grafito con partes diferentes de aluminio o con sulfatos. Y que luego introducía en los hornos de alfadería para que se secaran. La pilla de Hartmuth le siguió Nicolás Jacques Conté, quien mezcló polvo de grafito con arcillas en el horno de alfarero, consiguiendo las primeras minas de grafito. Estas minas de grafito, al contener arcillas y ser horneadas, terminaban siendo mucho más resistentes que la propia piedra de grafito. Con esta idea también se podían usar restos de grafito o grafito de peor calidad, sin tener que depender de la importación de las caras barras inglesas. La otra ventaja que tenía esta fórmula de mezclar polvo de grafito con arcillas es que dependiendo de la cantidad de arcilla con el ratio de grafito, se podían conseguir diferentes durezas en la mina de lápiz. Esta es la razón por la que hoy en día nos podemos encontrar hasta 20 gradaciones en las minas de los lápices. Que va desde el 9H, o el H es hard en inglés por duro, hasta el 9B, que en vez de significar black o que vendría siendo blando. Esto significa que el lápiz 9H o el duro es el que tiene más contenido de arcilla y el lápiz 9B es el más blando, el que tiene menos contenido de arcilla y que tiene más grafito. Y por consiguiente deja las marcas más negras, black. El grafito para uso personal, ya sea en casa, en la oficina o en el colegio, lo podemos encontrar en barras de grafito o en minas de grafito. Y las minas de grafito son o dentro de lápices o para los lápices mecánicos o también llamados portaminas. En cambio, el formato en el que adquiremos el grafito no es tan importante como sí lo es, su grande dureza o el color que deja en el papel. Aunque esto lo vamos a ver con una comparación práctica de la sección de técnica. Pero antes de la parte práctica vamos a introducir el último elemento de este taller de materiales. La sanguina, que en realidad es una piedra hematite con gran contenido de óxido férrico y a su vez, haciendo honor a su nombre, le da ese color sangre tan característico. Al igual que el carboncillo, sus primeros usos también se remontan al arte rupestre de la prehistoria, pero su resurgir aparece en el siglo XV con el arte renacentista. Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Tintoretto y después Rembrandt y Rubens, entre otros maestros que nos dejaron nocetos en sanguina. En un principio, al igual que con el grafito, se usaba pura, es decir, cortando directamente porciones pequeñas de matite. Hasta que de nuevo nos encontramos en mitad de las guerras napoleónicas. Francia no puede importar ni grafito de Inglaterra ni tampoco de matices de Italia. Con la escasez del material principal, Nicolas Jaskonté se vio obligado a improvisar y mezcla óxidos amarillos, que también son óxido férrico, con cal y arcilla. Y tal y como había hecho con el grafito, también lo horneó, creando las primeras barras de sanguina, a las que siguieron otras recetas con diferentes óxidos y además barras de cal blanca para reflejos y también barra de carbón negro para hacer contrastes. Es por eso que hoy en día la sanguina que se comercializa para dibujo artístico no es hematites pura, tal y como lo era en el Renacimiento. Probablemente se trata de otro tipo de óxido férrico, quizás un ocre tostado. Aún así, a este grupo combinado de colores tierra, enturecido con arcillas y secado al horno, ya sea en formato barra, tiza o lápices, dando honor a los artistas renacentistas, se le llama juego para bocetos o set para bosquejos artístico. Para la comparación práctica vamos a usar el principio de luces y sombras e incluir al menos tres tonos en cada ejemplo. Un tono alto o luz, un tono bajo o sombra y al menos un tono medio y poder comparar los materiales de dibujo entre sí. La idea es dibujar la misma forma, en este caso una esfera, con los diferentes medios. Estoy empezando con un lápiz HB o el típico lápiz de casa y el vídeo está obviamente acelerado, esta no es a la velocidad a la que se dibuja. Los diferentes elementos que se ven ahí arriba a la izquierda son barra de grafito, mina de grafito, mina dentro del lápiz, mina de grafito para lápiz mecánico y micomina también de grafito. Y todas vienen a ser de la misma dureza, es decir, es el HB en diferentes formatos pero nos va a dar siempre el mismo color grisáceo. Aquí estoy usando una barra HB de grafito para cubrir las zonas porque si lo hubiese hecho con el lápiz tardaría un poco más. Pero el color grisáceo sigue siendo siempre el mismo, es un color neutral, es el típico, como he dicho, el típico lápiz que tenemos en casa, en la oficina, en el colegio, es el lápiz estándar. En Estados Unidos creo que viene con el nombre de número 2 pero también es el lápiz estándar de cualquier país. Ahora aquí cambio de lápiz y voy a empezar a trabajar un lápiz 5B. Esto es, si os acordáis en la traducción estábamos hablando de las diferentes minas y dependiendo del ratio que se tenga añadido con arcillas se tienen diferentes durezas. Pues aquí he escogido un lápiz 5B, es más blando, tiene menos arcilla y nos va a dar diferentes tonos, diferentes gradaciones comparándolo con el lápiz HB, con el lápiz estándar de casa. Hay hasta 20 gradaciones, podría haber usado un lápiz 9B que es uno de los más altos, pero con un lápiz como mediano también se pueden conseguir tonos muy interesantes. Y se puede, variando la presión, se pueden cambiar los tonos también. Y así a simple vista ya podemos apreciar por qué se prefieren los lápices de dibujo o por qué existen los lápices de dibujo con una gradación más alta. Es mucho más fácil conseguir tonos, un tono medio, un tono alto, un tono bajo, con un simple lápiz de dibujo solamente cambiando la presión. Y simplemente variando un poco la presión se consiguen tonos más oscuros y son más fáciles de cubrir áreas largas. Y antes necesite pues de la barra de grafito para cubrir una superficie amplia. Aquí simplemente con el lápiz variando la presión se consiguen los tonos oscuros que necesito para el fondo. La goma de borrar en barra la uso simplemente para corregir algunas áreas que pueden haber estado contaminadas y conservar las luces y el contraste. Aquí estoy difuminando el área y el fondo con un paño de papel. Y así de fácil es difuminar. Luego ahora corrijo por si se han perdido alguno de los bordes o no quedan marcadas bien las zonas. Y la diferencia pues ya se ve entre el lápiz de dibujo y el lápiz HB. Aquí voy a empezar con el carboncillo. Y el carboncillo es un material que mancha mucho. Se puede hacer sin ninguna protección pero también a veces se aconseja usar una pieza de papel o un guante de protección. El carboncillo es uno de los materiales más fáciles que hay para empezar el dibujo porque con muy poca presión se pueden conseguir cambios muy rápidos en las marcas. Desde tonos muy oscuros a tonos medios hace... Los dibujos casi se hacen solo para difuminar también es muy fácil. Se puede usar cualquier instrumento desde los bastoncillos, el dedo, el propio paño de papel. Y el negro es precioso, es un negro muy intenso. Y como digo es muy fácil de usar porque variando muy poquito la presión se consigue en gradaciones muy fácilmente. Ahora voy a empezar con el fondo y vais a ver simplemente con una pasada pongo un tono medio. Ni siquiera he cubierto todo el fondo y ahora simplemente difuminando vamos a tener un fondo degradado. Siempre que se pueda se recomienda adquirir y comprar paletos de carboncillos. Pero como digo los dibujos se hacen solos y esto hace que aumente nuestra confianza en el dibujo y sobre todo en nuestra capacidad para dibujar. Y aquí ya estoy con el set de lápices para bocetos. Empecé con sepias porque la sanguina me va a quedar un poco demasiado rojo. Aquí estoy con la tiza blanca, dejar las zonas de luces y estoy otra vez con el fondo. Las sanguinas, el set de bocetos también es muy fácil de usar. Se pueden difuminar con los bastoncillos, con el dedo o el papel. Y también se les puede usar agua, un poquito de agua. Si vais a usar agua, daos cuenta que vais a mojar un poco el papel. Entonces no volver a usar un medio seco sobre el papel hay que esperar a que se seque completamente. Pero es muy fácil también de difuminar. Es una mezcla también entre carboncillo y lápiz de dibujo porque deja unos degradados muy fácilmente. Y se ve que con un elemento solo se pueden conseguir muchos degradados y tonalidades. Esa capacidad de difusión es lo que hace que llamemos a un material más o menos versátil. Las sanguinas sirven para todo. Para dibujar, para pintar, para dar tonos, profundidad y como base de boceto en la pintura. Y por esta razón también se recomienda, siempre que sea posible, adquirir un set de bocetos para tener en casa y para practicar el dibujo. Y así de momento queda el ejercicio. La comparativa del grafito HB, el grafito 5B que es el lápiz de dibujo, carboncillo, la sepia y la sanguina. El grafito normal del lápiz de casa es el único que no he degradado porque os voy a enseñar un pequeño truco. Sí, es cierto que para la práctica del dibujo es preferible y siempre se recomienda adquirir grafito negro y degradación alta o carboncillos o sanguinas. Porque con el lápiz común es de degradación neutral HB, no se pueden conseguir valores oscuros o un negro total. Siempre da una varación tonal plana de gris neutro. Si aún así no tenemos otro remedio que usar el HB, lo que sí que podemos hacer es combinar el grafito neutral. Esto es, una vez terminado el dibujo preliminar, podemos ayudar a conseguir tonos más bajos y determinar los claros oscuros con otro instrumento. Ya puede ser un lápiz negro de cera, un lápiz de dibujo o de acuarela, un lápiz pastel o un carboncillo. Cualquier otro elemento que vaya a dar el contraste que necesitamos para terminar el dibujo. También hay que recordar que una vez que añadimos otro medio, estamos empezando a crear un mix media o una mezcla de medios. Lo que sí que hay que saber es qué tipo de lápiz estamos usando y hay que recordar que el lápiz de pintar, el que normalmente tenemos en casa, es normalmente o de cera o de parafina y se puede disolver con aceites o con terpentina, lo mismo que lo son los lápices al óleo. En cambio, el lápiz a la acuarela es soluble al agua, como también lo es el del carboncillo o el pastel, que igualmente también se pueden disolver con agua. Eso sí, lo que tenemos que recordar es que una vez que empezamos a usar medios y disolventes, hay que ver qué clase de papel estamos usando y, sobre todo, dejarlo secar. Si estamos usando un medio líquido y luego vamos a usar un medio seco por encima, lo que vamos a hacer es dañar el papel. Entonces hay que asegurarse de que si usamos medios líquidos, el papel está seco una vez que le vamos a volver a poner un medio seco por encima. Y así es como quedan la cooperación práctica final. Tenemos el grafito HB, lápiz normal más un negro añadido. Luego tenemos el grafito que he usado aquí, el 5B del lápiz de dibujo, el carboncillo y el color sepia y la sanguina. Todos ellos serían aceptables en cualquier práctica de dibujo. Gracias. 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 Gracias.